El coronavirus sigue siendo una amenaza. Con ese mensaje, el alcalde Bill de Blasio llega hasta el vecindario de mayoría inmigrantes, Sunset Park, para recordarle a la comunidad de la importancia de realizarse la prueba. Con los restaurantes al aire libre, aumenta el problema de las basuras en las calles de la Gran Manzana, y los dueños se quejan de que esto afecta sus negocios. Salimos a investigar posibles soluciones. Y desde Ecuador, el caso de la violación y consecuente muerte de la joven Paola Guzmán estremece al país y siembra un importante precedente en toda la región latinoamericana. Así comienza Noticias Univisión 41 a las 6. Y ahora, Noticias Univisión 41 a las 6.